7.51 minutos, última parte de Noticias Global Vision Espectáculos y antes del corte ya anunciábamos que vamos a cerrar este programa por todo lo alto porque tenemos un invitado muy especial que regresó luego de 7 años a Venezuela con ustedes en Noticias Global Vision Espectáculos, Manuel Rodríguez, bienvenido. Gracias, gracias, gracias por tenerme con ustedes, ya la familia de Globovisión estando fuera ya siempre estaba pendiente de mí y qué bonito estar aquí, bueno es el primer programa que estoy en Globovisión, estoy muy contento. Manu, bueno personalmente me sorprende y me alegra mucho que estés acá en Venezuela después de tanto tiempo, yo que bueno tengo la oportunidad de conocerte desde hace muchísimo tiempo yo no sé si en tu cabeza realmente llegaste a pensar que ibas a tener tanto éxito luego de irte de tu país, yo creo que estabas acá y no te dedicabas ni siquiera a la comedia no hacías nada de lo que estás haciendo ahora. Una locura, o sea, siempre mis amigos me decían, tú deberías hacer stand-up y yo, no, no y bueno eso es lo bueno de no limitarte, sabes, o sea, yo nunca como que me he puesto límites si un día quiero escribir o el otro día quiero dirigir, pues lo hago y no me encasillo entonces creo que eso fue lo que me llevó a esto también y de verdad que no me lo esperaba o sea, eso fue un video que se hizo viral y empecé, no paré, fui constante y bueno aquí estoy. Pero tenías tiempo fuera de nuestras fronteras como lo mencionábamos anteriormente pero Venezuela siempre estuvo conectado contigo a través de las redes sociales ¿Qué impresiones te llevaste luego de escuchar que estabas en el Aeropuerto Internacional de Maiketía? Bueno, primero lo que más me impactó fue el cariño de la gente, o sea, apenas llegué recuerdo vi una chica en la entrada, obviamente esperando como otros pasajeros que trabajaba ahí en el aeropuerto y me ve y me dice, ¿qué ves? O sea, como impactada y yo, hola, pero claro, por protocolo no nos pudimos saludar y me despide y yo, o sea, ahí me di cuenta, está en tu país, o sea, el cariño con el que te recibe la gente es único y de verdad que una felicidad extrema. Y tu paso por España ha sido también de altos y bajos porque para nadie es un secreto que cuando tienes que emigrar hay muchas cosas que quizás se te escapan de tus manos no lo controlas todo, trabajaste hasta de cero. Sí, sí, yo llegué trabajando de camarero y de ahí es que nacen los personajes, ¿no? De todas esas frustraciones que yo tenía de que la gente no conociera mi cultura y esa mezcla de adaptarme y de que la gente no me entendiera. Entonces, ahí es donde nace todo y hoy en día lo agradezco muchísimo haber pasado por eso también. Creo que la migración te ayuda muchísimo a madurar, o sea, es un antes y un después en tu vida y creo que saca muchas cosas buenas de ti. Pero ahora regresas para llenar de humor y felicidad a todo ese público que estaba anhelando pues a Manuel Rodríguez acá en Venezuela. ¿Qué presentaciones vas a estar realizando? Porque cuéntanos, cuéntanos qué sorpresas vamos a poder disfrutar. ¡Qué nervios! Bueno, por ahora tengo giras en España, tengo una función en Valencia, Bilbao, Sevilla, haré otras funciones también en otras ciudades de Europa que estoy por confirmar. Y bueno, aquí ya estoy tanteando la cosa para ver si lo hago en abril, hacer una gira nacional. Me encantaría, o sea, ciudades principales, Maracaibo, Caracas, Maracaibo. Es decir, que diciembre como tal es para disfrutar, para estar con tu familia. Claro, claro. Yo iba a hacer un show, una cosa y después yo dije, no, ya va, no me puedo precipitar. O sea, tengo que hacerlo todo programado, bien y me gusta hacer las cosas bien. Además que estás disfrutando del amor también. Ah, bueno, del amor y de mi país. De tu país, pero quiero tocar ese tema porque, bueno, te acompaña. Ahí también está él haciendo su contenido en redes sociales también. Es un bailarín increíble, también lo conozco, pero quiero saber cómo llevan la relación. Porque, bueno, siempre hay hate, siempre hay personas criticando, pero muchas también son las que están aplaudiendo que estés de vuelta en tu país y que estés con él y que estén viviendo el amor. Sí, sí. Bueno, la mayoría son cosas positivas. Sí. Y, bueno, yo normalmente cuando son comentarios así de hate, normalmente no me tiembla el pulso para bloquear. Siento que me gusta reflejar lo bueno y lo bonito que estoy viviendo en mi relación. Normalmente había tenido otras relaciones y nunca las publicaba en Instagram. Entonces, ahora se dio, siento que estoy con la persona correcta y nada. Y me gusta que, me gusta exponerlo y que la gente vea porque de verdad lo quiero y estamos muy felices. Entonces, presumirlo. Yo creo que a esta conversación le cae con manillo al dedo la canción. ¡Ay, qué hay, amor! ¡Claro! Qué bonito cuando quieres a alguien y presumirlo, pues, está chévere. Pero hablemos de estas presentaciones, porque como comentaba Ronald, antes ni te pasaba por la cabeza ser un comediante, pero ¿cómo llevas a ese personaje de las redes sociales a las tablas? Bueno, eso fue, eso fue un, creo que un reto, ¿no? Porque yo decía, ajá, Lilian es un personaje digital, ¿cómo la saco? Pero esa es la diferencia que también marca mi show, que no es un típico show de stand-up comedy, de micrófono, de lado a lado o de interacción, sino que es un show. O sea, yo hablo con Lilian en vivo, voy sacando diferentes personajes y cuando te digo que están casi que todos mis personajes, porque los saco en tarima casi todos. Entonces, ha sido un reto y eso fue lo que marcó la diferencia y es lo que, de verdad, ¿sabes esos aplausos que uno se da así personales? Me gustó porque lo he llevado hasta ahí y de verdad que cuando la gente ve el show dice, wow, o sea, no había visto hasta ahora algo así con un comediante. Entonces, eso me llena mucho. Lilian, ahora hablando de ese personaje que está muy presente en tu vida y presente también en la memoria del venezolano que quiere olvidarse de todo lo malo, de lo negativo, siempre estás allí también como para dedicarle, un mensaje de esos, de tantos que tiene Lilian. Pero, ¿qué representa a Lilian en tu vida, mano? Oye, Lilian representa esa parte mía del haber emigrado, ¿sabes? El poder. Lilian fue para mí como ese desahogo que yo necesitaba en ese momento y siento que fue una ventana del entretenimiento para todos los venezolanos que estaban fuera. Mira, estábamos hablando del amor y como en España es legal el matrimonio igualitario, me pregunto si veremos de pronto una propuesta romántica. Ay, por ahí están lanzando la punta. Salió corriendo. Es muy comprometedor esa pregunta, ¿verdad, Manu? Mira, está sudando y todo. Déjalo que disfruten de la yaca, el pan de jamón. Y aparte es muy delicado, muy delicado. Mira que yo me casé. Yo tengo un divorcio encima, chica. Pero eso no importa. Y entonces, ahora uno quedó como asustado. Pero bueno, por ahora no nos vamos a precipitar. Estamos disfrutando, de verdad, muchísimo y nada, estamos muy felices. Mira, ¿y los roques qué tal? Divino, divino, divino. Te voy a meter aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, divino, espectacular. Yo nunca había visto un azul así. Y cuando llegué yo dije, no puede ser que este paraíso quede en mi país. O sea, yo no lo puedo. Y sabes, eso te hace falta volver a conectar con Venezuela y decir, como agarrarle ese valor, ¿no? Y estando afuera se te olvidan muchas cosas. O sea, tú dices, de verdad, tengo esta maravilla y tengo el privilegio de ser venezolano. El tupé. Sí, exactamente. Pero vamos, que tú has visitado muchos países y has estado en muchas ciudades. Pero sí quisiera saber si sientes esa nostalgia cuando pisas nuevamente a Venezuela y si hay algo allí que dice, conchale, Venezuela siempre va a estar aquí. Por más ciudades que veas, por más ciudades que visites. Fíjate que como tenía tanto tiempo, no me pasaba anteriormente, ¿no? Ahora que estoy aquí, yo era como que lo necesitaba, no lo sabía. O sea, no sabía que necesitaba esto. Pero también me está pasando algo extraño, que es que... ¿Que te quieres quedar? No, que también me siento parte de España. O sea, es como que el país que me ha dado también muchas oportunidades. Entonces tengo mucho que agradecerle. Pero ¿dónde está el acento? ¿Dónde está el acento? Pues a ver, tío. ¿Qué pasa? Está muy bien. Pero ¿cómo es el trato de un venezolano que hace carrera en España? ¿Cómo te recibe ese público extranjero que quizás no está acostumbrado a la cultura precisamente venezolana? O el humor venezolano. Exacto. Entonces no entiende como el contexto de tu mensaje. Mira, debido a la migración tan grande que ha habido también, ¿no? Y sobre todo en Madrid, que es donde estoy, ya es multicultural. O sea, ya yo creo que no... O sea, te puedo decir, tú caminas cada calle y entras un restaurante venezolano. O sea, la comunidad venezolana es muy grande. Entonces yo siento que nos han acogido muy bien a todos los venezolanos. Y de verdad que ha sido de manera positiva. Gracias a Dios. Y recordando, hace poco hablaba con una amiga, que hace unos años te encontrabas a un venezolano. Y estaba como que empezando la cosa. No se sentía mal, extrañaba a su familia. Pero ya los ves dos años después y ya tiene un emprendimiento. Tiene un negocio y no sabes lo que a mí me llena de orgullo. Mira, te lo juro, se me paran los pelos porque de verdad los ves y los ves ya. Que han resuelto y que están echándole muchísimas ganas. Y eso me pone demasiado feliz, de verdad. Qué alegría. Manu, para nosotros es un placer tenerte acá después de tanto tiempo. Gracias. Apoyándote, aplaudiéndote a través de las redes sociales. Ese mensaje para tu público a través de las pantallas de Globovisión ya para despedirnos. Bueno, un saludo a toda la gente que está viendo Globovisión, que está viendo este programa. Gracias por el cariño. Gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de estar en Venezuela. Y bueno, gracias a la familia de Globovisión por siempre estar pendiente de mi contenido y de lo que hago en redes. Así que muchísimas gracias. Y gracias a ti por contagiarnos de buena energía a través de las redes sociales. Y ahora en Venezuela. Se las 8 de la noche y nosotros de esta manera finalizamos nuestra emisión de Noticias Globovisión Espectáculos. Recordándoles las redes sociales. Arroba Globovisión, arroba Espectáculos, y en bajo GV, arroba Ronald Sanoja. Y por acá, arroba Ismelis Vélez. Feliz nocheceras hasta mañana. Chao, cuídense. El Brancoline. Chau, yes, please. Si, come and fly a extending me. Yeah. I want that red velvet I want that sugar sweet Don't let nobody touch it Unless that somebody's me I gotta be a man There ain't no other way ¡Suscríbete!